Hola a todos, bienvenidos a Facebook por el domingo. Es genial verlos, espero que tengas un buen weekend. Y nuestros números de COVID fueron muy buenos este weekend. Están bajando, que es la dirección correcta. Así que mantengan las manos de la sección social, y wear esa mask. Hoy el invitado es Robert Stearns, nuestro director de Economía de Economía. Robert, has estado conmigo antes. Gracias, Mary. Sí, disfruté de estar aquí. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy estamos aquí en otra sesión de Facebook en vivo. La alcaldesa nos comenta que los números de COVID siguen bajando, lo cual es algo positivo para todos nosotros. Así que siga utilizando esas recomendaciones que le damos. Lávese las manos con frecuencia, mantenga su distancia y utilice su cubrebocas. El día de hoy la alcaldesa es acompañada por Robert Stearns, que es el director de la Unidad de Desarrollo y Economía. Y el oficio Secura está interpretando, y ocasionalmente me olvido de parar de hablar. Y bueno, como yo estoy aquí traduciendo, a veces la alcaldesa se le olvida de que me deben dar una pausa para yo poder traducir. Pero así lo hacemos, lo hacemos bien. Entonces, Robert, vamos a hablar un poco sobre esta próxima ronda de Preserve the Fort Grants. Entonces, la pregunta para Robert es, bueno, vamos a hablar de esta segunda fase de este programa que se llama Preserve the Fort. Y es lo que él nos va a comentar. Bueno, Mayor, we were very excited about phase one. We got about $6.2 million out the door to 850 businesses. And so we're really gearing up for this next phase to help some of our larger small businesses out there. Lo que él comenta que en la fase número uno, él está muy contento porque se dieron $6.2 millones de dólares a 850 pequeños comercios. Y es por eso que esta fase dos, pues es muy importante también. Y en esta segunda fase va a ser un poquito diferente. Van a ser días que cambian y también van a ser en diferentes grupos. Yes, under the previous round, we waited until we got all the applications in and then began to review. Under phase two, we're going to be reviewing those as they come in. En la primera fase, cuando ellos recibían las aplicaciones, tenían que esperar a que todas estaban adentro y después las revisaban. En esta ocasión, en la fase dos, las van a ir revisando como vayan llegando. And who's been added to this group? Y la pregunta es, ¿y ahora a quién agregaron en estos grupos? En esta segunda fase, se van a enfocar en tres nuevos comercios que no habían sido agregados en la fase uno. Por ejemplo, en los comercios pequeños que tienen hasta 500 empleados. También así en los bares o en las tabernas. Y también en los comercios que tienen algún tipo de distribución de sistemas de emergencia. Y bueno, si ustedes no fueron aprobados en la primera ronda, ¿pueden regresar otra vez? Y bueno, claro, definitivamente la alcaldesa recuerda que estas son becas, no son préstamos. Entonces, si ustedes no calificaron en la primera ronda, en la segunda queremos que sigan intentándolo porque podrían ser aprobados. And Robert, when is the process? When do they open applications or is it ongoing now? Y le preguntan, bueno, ¿y cuándo podemos hacer las aplicaciones? ¿O es algo que continúa? So we are working to get the application process up. We are hoping by November 8th, I mean September 8th. Don't push us that far yet. Yes, September 8th, the next week or so, we'll have the application period open and that will continue for 30 days. Y bueno, el proceso para que usted aplique va a empezar septiembre 8 y después de ahí lo van a tratar de empujar hasta octubre. Entonces ya muy prontamente va a empezar este proceso para aplicar. ¿Y qué pasa con esos pequeños comercios que a lo mejor no tienen los pasos debidos para mantener sus impuestos? ¿Quién les puede ayudar con estas becas? We have a team of volunteers, including some representatives from Fort Worth Now and some of our partner organizations that are going to be there and available to take appointments to help you walk through that process and make sure you can get your documentation put together. Y ellos tienen un equipo de voluntarios, incluyendo de la organización que se llama Fort Worth Now. Ellos van a estar ahí disponibles para ayudarle a todos ustedes y también llevarlos paso a paso en el proceso de la aplicación. ¿Y dónde usted puede encontrar información acerca de este programa que se llama Preserve the Fort? You can find information about the program on the city's website, fortworthtexas.gov, and just Preserve the Fort. Y usted puede encontrar más información acerca de este programa en el sitio de internet de la ciudad. Busque ahí la pestaña que se llama Preserve the Fort y ahí está toda la información. And you can go to Fort Worth Now. It's fwtxnow.com. Y puede ir también al sitio de Fort Worth Now. Ahí también hay una pestaña que le puede dar más información de todo esto. Y le preguntan, ¿el punto principal es de traer este dinero de regreso a nuestra economía? Correct. We definitely want to make sure that we can get these dollars out so our small businesses can survive through this pandemic and hopefully begin to look towards reopening in the future. Because they're struggling. Y es muy importante que todo ese dinero se regrese a nuestros comercios porque también muchos de ellos la están viendo difícil. Obviamente esto les va a dar el siguiente paso para regresar a la normalidad. And once more, it's where on the website? Fortworthtexas.gov. Backslash Preserve the Fort. See, there's no excuse not to apply. Anybody can apply. Así que no hay excusas para, no hay pretextos para que ustedes no apliquen. Todos pueden aplicar. Recuerda, en el sitio de la ciudad y busque la pestaña Preserve the Fort. Robert, thank you. You and your team have worked tirelessly to help our small businesses. Y se le agradece a todo el equipo de Robert por todo este trabajo que han hecho continuamente en este programa. Thank you, Mayor. We couldn't have done it without all the partners that have helped in this process. Got a lot of good partners. Y también esto es algo que se hace en compañerismo, ya que hay muy buenos compañeros que también apoyan en este programa. So, until we see you Wednesday, y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all wear that mask. Gracias, Daniel. Gracias. Y en las palabras de la alcaldesa, como ella siempre nos dice, hasta que no los veamos el miércoles, ustedes manténganse seguros, manténganse saludables, y por favor, use su cubrebocas. Thank you, Robert.